buenos días bienvenidas bienvenidos a esta nueva recarga activa vamos con una nueva semana vamos con un lunes que es el 12 de septiembre y vamos a comentar la actualidad del videojuego con marta trivi que tal marta hola pep pues mira tú sabes que yo no soy fan de los lunes pero si tenemos un lunes con eventos que nos hacen como el recarga solo yo voto que sí pero vaya eventos no bueno vale podríamos haberle pedido más especialmente el primero de lo que vamos a hablar fue un poquito soso pero pero oye hay noticias hay cositas que mirarse trailers está bien estamos activos pero yo creo que vamos a poder pescar unos cuantos titulares sin muchos problemas cuando has dicho marta lo del primero supongo que ibas por orden cronológico no que hablabas del de disney así es disney and marvel games showcase que ya dijimos cuando se anunció que no cabían más etiquetas en el título pero que aquí también había espacio para juegos de fox y para juegos de lucasfilm pensábamos que de star wars quizás pero no 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 monkey island y para de contar no lo vamos a repasar todo porque entonces tendríamos que hablar de el avatar de móviles y del pokemon go de marvel pero si podemos destacar por ejemplo que la fecha de midnight sans o de algunas de sus versiones a mí desde luego me parece que es el titular del evento y es que efectivamente las versiones de nueva generación de midnight sans estarán disponibles el 2 de diciembre y pues como ya más o menos sabíamos las versiones de antigua generación pues tendrán que esperar hasta el año que viene eso es en el último informe financiero de tectú o de 2k se hablaba de esto de una primera versión para nueva generación este año y las demás ya veremos pero ahora tenemos la fecha concreta del día que no lo teníamos y lo que si saldrá en switch y de momento parece que sólo en switch es este juego de plataformas con mickey y sus amigos disney illusion island uno de los anuncios de del evento la verdad es que este es un juego que hay que destacar pero sobre todo destacarlo por el contraste porque por un lado tenemos a un apartado artístico bastante bonito que coge este este mickey de nueva generación que se inspira en el mickey original tú me has dicho antes que era bastante polémico me sorprende porque yo de verdad que lo veo muy interesante a mí me gusta me gustan sus dibujos también sí sí es que me parece que tiene que tiene un estilo muy guay retro pero pero actual y además pues el trailer nos permitió escuchar un poco de la música del juego que que es orquestal a mí personalmente me ha sorprendido mucho porque desde luego me remite a los juegos disney más más clásicos así que esos parece parece muy guay ahora también hay que decir que es un juego de plataforma es un plataforma cooperativo nos permitirá jugar con hasta tres acompañantes y no sé pero me da la nariz que quizás sea un poco demasiado para niños podríamos decir supongo no creo que deba ser es un problema pero tampoco sé si deberíamos pensar más de la cuenta en castel of illusion world of illusion a mí no no me sale lo de hacerme ilusiones jeje porque esto lo desarrolla dilala estudios que son los que hace no tanto firmaban el battle toads para xbox que era bastante malo pero bueno se se entiende por las similitudes en cuanto a estética y técnica porque porque lo estarían haciendo ellos leía que era un proyecto que se había intentado y se había cancelado hace ya unos cuantos años en 2016 curioso bueno quizá eso no no estaba el mundo preparado para este mici pero puede ser puede ser pero lo cierto es que eso tenemos todavía mucho que ver sobre el juego porque está previsto para el 2023 y sin fecha por ahora eso es de este nos tienen que enseñar alguna cosita más del que nos tienen que enseñar y contar mucho más empezando por el título es de ese juego de Amy Hennig y su equipo en skydance new media que efectivamente está ambientado en la segunda guerra mundial efectivamente tiene por ahí al capitán américa y a pantera negra pero no se dijo ni se enseñó mucho más no entre las pocas cosas que conocemos ahora del juego está pues el tagline como la frase promocional que es cuatro héroes dos mundos y una guerra y efectivamente entre estos cuatro héroes como ya sabíamos está en capitán américa está black panther y después en ign han confirmado que los otros dos pues uno es un soldado que se llama gabe jones y la otra es una guerrera de wakanda que se llama dora milag yo es que no sé nada de te voy a decir pep de marvel así que espero que esto le diga algo a los fans a ver yo sé alguna cosita de marvel pero yo creo que esto es para nota ya no no llego hasta ahí y en cualquier caso es que se presentó muy mal el juego porque parecía un cooperativo a cuatro viendo la imagen y que no había nada más de información pero por lo visto no por visto es un single player y lo que pasa es que vas alternando en función de de qué de cada misión supongo entre estos cuatro personajes pero estaba emigénica ahí buscando en una charla que dio durante el evento este de disney el de 23 buscando incluso algún paralelismo con uncharted claro que qué van a hacer no pero parece que esto va para largo y parece que es un poco más difícil de nuevo de lo que esperábamos pues venirse arriba no de momento a ver vamos a esperar ya te digo me siento que hoy estoy yo con cautela porque sabemos que es un pelijuego y ellos mismos lo han definido como un blockbuster entonces quieras que no a lo mejor cuando veamos un poco más se ve más espectacular y se entiende mejor esta propuesta que como dices pep es single player y después si pasamos a ubi nos vamos al sábado por la noche pues creo que también tiene sentido hablar de decepciones y recordar las filtraciones porque era cierto todo lo que se dijo de assassin's creed que tuvo su showcase dentro de el ubisoft forward pero antes quizá podríamos pararnos un momento en mario más rabbits sparks of hope que vimos un poco más de gameplay un combate bastante intenso me gustó y se confirmó que llegarán tres dlc después del lanzamiento del juego y que en uno de ellos se incorpora un nuevo personaje jugable no de nintendo no viene de parte de mario porque es el mismísimo rayman que empezó con los rabbits y después nos olvidamos un poco no espero que cuando hayas dicho o sea cuando has dicho lo de decepción no te refirieras al mario más rabbit porque el gameplay cada vez que veo este juego me gusta más cada vez le tengo más ganas y bueno verdad que quizá pues rayman no era el personaje que todos estábamos esperando es muy guay que tengamos tres dlc pero bueno al final es un personaje que tiene sentido dentro de la propuesta y quiero confiar en que el equipo va a hacer algo algo chulo con con esto tiene tiene muy buena pinta todo lo que vimos pero efectivamente creo que el protagonista pues la franquicia absolutamente protagonista de este ubisoft forward fue assassin's creed y supongo pep que aquí el titular fue que los rumores sobre cognate red y project exe son ciertos son reales y vamos a tener a medio largo plazo una assassin's creed en el japón feudal y otro en la europa del siglo 16 si primero llega el red el del japón feudal que será un rpg de mundo abierto este parece que seguirá el camino marcado por odyssey o valhalla y el exe que desarrolla ubisoft montreal y que dirige clint hawking parece que tiene ganas de hacer algo distinto que será una experiencia assassin's creed pues eso que no se puede comparar con ninguna entrega anterior y eso es lo que sí hacen desde ubi al presentarnos assassin's creed mirage no que no vimos gameplay yo todavía no me lo creo esto pero se anunció el juego para 2023 juego intergeneracional juego más pequeñito y más centrado y más lineal costará 50 euros creo que ponen en la tienda oficial de ubi y es claramente una vuelta a los orígenes no claro porque ya lo sabíamos pero pero bueno no está mal recordarlo que este juego nos va a llevar a bagdad entonces pues ahí como que se reconecta con la esencia de la saga assassin's creed pero como tú dices vimos demasiado poco como para tener una opinión sobre pues sobre el juego y sobre en qué se traduce este cambio de digamos ambición de cara a su desarrollo otra cosa interesante que leí aquí es que solo veremos la historia en bagdad que no habrá saltos en el tiempo que no habrá trama en en el presente digamos y que eso se deja para assassin's creed infinity en un futuro que es esta plataforma este hub que no se acaba de definir todavía mirage no entra aquí se estrenará esto con red el año que toque pero aquí habrá aparte de una forma de unificar los juegos principales de la franquicia habrá pues esa historia del ánimo y del presente con un nuevo personaje que en principio será el propio jugador es decir no habrá un nuevo desmon para entendernos y parece que van a meter también por aquí experiencias más pequeñas algo de multijugador no quedó tan claro como yo creo que debería quedar en una presentación de este tipo pero bueno ya nos dirán supongo que va todavía un poco para largo sí supongo que sí que confían en que van a tener tiempo a explicarnos un poquito mejor la propuesta que por cierto del mirage creo que es interesante destacar que va a tener un doblaje árabe que quieras que no pues apunta a otra forma de hacer las cosas las sagas así creed me parece interesante sabe mola sí sí no lo había leído eso está por ahí también la duda de si alguien se ha equivocado con la clasificación por edades porque aparece como mínimo en la tienda de microsoft como adults only que es una clasificación por encima de lo que entendemos aquí como peggy 18 porque se habla de que tendrá apuestas el juego real gambling y esto en principio por lo que sabíamos hasta ahora debería no permitir que se venda el juego en las plataformas de microsoft y sony pero no sé si ha cambiado algo ahí si es un error si realmente hay gambling o no pero habrá que estar atentos a esto claro desde resetera apuntan de lo que decías pep que no es que sean apuestas simuladas como la que podemos encontrar yo que sé en el casino de pokémon hay millones sino que es que cuando te dan esta clasificación es que puedes apostar con dinero real no sé cómo estará eso integrado en el juego puede puede que sea un error tenemos que esperar debería ser un error no ya veremos de momento esto es lo que se nos dijo el fin de semana desde disney y desde ubi veremos si no sé si decirlo marta porque lo voy a agafar si se anuncia algún otro evento quizá de playstation quizá de nintendo para para ver alguna cosilla más y venirnos un poco arriba pero si no oye pues tampoco pasa nada ya iremos comentando lo que vaya saliendo por ahí no pero pero que sí pep que la semana la semana huele a evento si no se muere nadie yo creo que sí así que ya ha salido el tema cuando es el funeral el 19 no tiene que dar unas cuantas vueltas la pobre sí tienen como que empalsamarla no sé cómo va hecho es mejor que dejemos aquí el tema creo yo gracias marta por haber comentado la jugada hablamos mañana muchas gracias a ti pep hasta mañana Estad이� vitro Estadulo 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 Gracias por ver el video.